El curso es Energía Renovable Fotovoltaica, así que básicamente está orientado a todo lo que es energía solar fotovoltaica, proyectos de energía solar, de generación de energía a partir de tecnología fotovoltaica. Comienza el 3 de agosto y los principales componentes del curso van desde los fundamentos básicos de la radiación, los aspectos tecnológicos y técnicos de la generación fotovoltaica, pasando por el diseño de plantas fotovoltaicas, ya sea autónomas o conectadas a la red, off-grid o on-grid. Y finalmente, con todo lo que serían los aspectos económicos financieros de este tipo de proyectos, es decir, la evaluación económica financiera, componentes del financiamiento, indicadores financieros, para evaluar qué tan convenientes son los proyectos, etc. Bueno, básicamente está dirigido a todos aquellos que están interesados en las energías renovables fotovoltaicas. Si tuvieran alguna base técnica o algún conocimiento técnico, siempre es mejor, pero todos pueden participar, todos aquellos ingenieros, técnicos o simplemente interesados en desarrollar proyectos de este tipo, o que tengan algún proyecto, ya sea en su campo o en su casa o en el cual quieran intervenir, les va a dar todas las herramientas para poder llevarlo a cabo sin ningún inconveniente. Los interesados tienen que ingresar al portal de agroglobalcampus.com, ahí tienen toda la información y incluso pueden solicitar información adicional si así lo requirieron. El curso se llama Excel Agronómico, Gestión y Análisis de Datos, y el enfoque que tiene el curso es eminentemente práctico. Nosotros entrenamos en el uso de la herramienta, principalmente para transitar todo el camino que va, desde la recolección de los datos, a poder procesar y mostrar informes que sirvan para la toma de decisiones. En ese sentido, lo que intentamos hacer en el curso es que las empresas, y particularmente las empresas del agro, así como los profesionales que se desempeñan en esa actividad, puedan hacer un cambio de paradigma en donde la toma de decisiones ya no se basa solamente en la intuición, que obviamente sigue siendo importante como en cualquier negocio, sino que la toma de decisiones se tiene que basar en la información que sea adecuada, confiable y oportuna. En el recorrido del curso hacemos un pasaje por muchísimas de las herramientas que ofrece Excel. Es un software sumamente flexible y que tiene aplicación a situaciones muy variadas. Entonces, lo que buscamos en el curso es potenciar o acompañar el contenido multimedia que se presenta, con la aplicación concreta a datos agronómicos, tanto de ganadería como de actividad agronómica. Nosotros apuntamos a productores, a ingenieros agrónomos, jóvenes profesionales, a alumnos en formación y que ya estén transitando o dando sus primeros pasos en la actividad, o gente que aún todavía no está trabajando en el campo y quiere ganar estas competencias que van a ser, son, de hecho, en la actualidad, sumamente requeridas. El curso comienza el 3 de agosto. Pueden encontrar más información acerca del programa o consultarnos las dudas que tengan en la página de Agrolobal, agrolobalcampus.com.